¿Qué hay gente de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Bernard y sean bienvenidos a un nuevo video. Como están viendo en su pantalla, me tienen aquí en una nueva review. Y hoy les traigo para analizar esta épica figura que no necesita presentación. Estamos hablando del He-Man de la línea Motu Origins con la cabeza vintage. Pequeño gran detalle. Una figura que quise desde que empecé a coleccionar Motu hace ya unos meses y me enganché con esta colección. Y sí, recuerdo acá en el video que hice mostrando lo que me autorregalé para Navidad. La mostré y dije que no tenía pensado abrirla porque realmente quería que se conservara en su blister. Y sigo en mi postura porque miren lo impecable que está el blister. Y miren lo bonito que se ve. Inclusive el blister está unpunched. Unpunched es cuando esta ranurita donde se cuelga todavía no está quitada. Pero miren lo genial que es el blister. Acá tenemos la línea de los personajes. He-Man, Faker, Skeletor, Fisto, Eivillin versión 2000X y Merman. Tengo unas ganas de tener a Faker. No les puedo decir las ganas que le tengo a su figura. Y acá tenemos el arte donde sale He-Man con el castillo de Grayskull de fondo. La verdad que algo que tienen estos blisters es que tienen un arte muy bonito. Yo sé que mucha gente los abre y recorta ese arte porque está buenísimo. El tema es, yo le quiero dejar el blister pero también la quiero abrir para poder enseñárselas a ustedes lo mejor posible. Por ende tengo dos opciones. La primera es abrirlo con sumo cuidado. Y la segunda es conseguirlo para poder abrir uno y dejar otro en blister. O sea, tenerlo repetido. Así es. Yo no suelo hacer estas cosas. Mi economía no suele ser tan amplia como para poder comprar una figura doblemente. Pero creo que con el He-Man se podía hacer una buena excepción. La primera, o sea, esta figura la conseguí en Facebook más o menos para Navidad. Me llegó un poco después de Navidad. Y esta otra la conseguí este fin de semana en la gran feria del Cinerama gracias a Wonderful Collections. Yo voy a dejar acá abajo el Instagram de Wonderful Collections porque realmente tienen figuras a muy buenos precios. Sobre todo si les gusta Master of the Universe. Créanme que la mayoría de mis figuras se las he comprado de ellos. Figuras en luz, figuras impecables, cerradas. Y están trayendo figuras de McFarlane a muy buen precio. La verdad que ellos tienen buenos precios. Y no es que me las regalaron por eso yo estoy promocionando. Me las dejaron a buen precio. Bueno, la verdad quiero darles una mano porque son muy piolas. Y además tienen muy buenas cosas a muy buen precio. Acá les muestro el blister de este segundo He-Man. Yo ya lo abrí. Así que es una figura que está prácticamente nueva. Así que se las voy a empezar a mostrar. Primero y principal les voy a enseñar qué traen estas figuras. Traen un cómic. Que bueno, en este caso como la versión es internacional no tiene viñetas, no tiene palabras, no tiene la historia escrita. Es del cómic con las puras imágenes. En la versión americana sí trae digamos las viñetas. Pero en la versión original, digamos la versión internacional no las trae. Y otra cosa muy curiosa que traen es una pequeña instrucción que acá nos indica las piezas que son removibles. Parte de la gracia que tienen las figuras original es que se pueden intercambiar las extremidades y personalizar las figuras. Está muy bueno eso. Bueno, acá está la figura de He-Man. La verdad que no me arrepiento de haberla comprado doble. Creo que sin ánimos de sonar trillado diré que la sensación que te transmite tener esta figura en la mano una vez que la abrís es genial porque es una reproducción impecable del He-Man clásico. Es como una pieza de historia pero con la ventaja de una articulación nueva. Me gusta mucho la cabeza. Yo tenía el mismo He-Man pero con la otra cabeza, digamos la nueva, que no estaba tan buena, prefería la vintage. Así que bueno, vamos a proceder a ver las articulaciones que son lo que hacen que esta figura sea una gran reproducción. Tenemos una articulación de bola en la cabeza. Se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Es muy buena la articulación porque no es ni muy floja ni muy dura. Tenemos articulación también en los brazos de bola, 360 hacia arriba, hacia abajo y en el antebrazo. Tenemos una articulación. En el puño también tenemos una articulación. Hacia los lados también se mueve. Eso está muy bueno y no hay que forzarla mucho. Después tenemos articulación en la cintura. Lo que lo difiere de la figura original vintage es que no tiene el mecanismo donde se movía de ligas, pero creo que está muy bien eso. En lo que respecta a las piernas, tenemos un split acá bastante bien. Articulación de bola también en las piernas, articulación en las rodillas, en los pies y en los tobillos. La verdad que está bastante buena el nivel de articulación que tiene. En lo que respecta a accesorios, tenemos a la espada del poder, que en el caso de este He-Man viene completa. En otras ediciones la espada viene dividida, pero en este caso se agradece tenerla completa. Tenemos el escudo, el arnés que es removible. Acá tiene un espacio para guardar la espada. Y otra pieza que trae es el hacha. Yo en este caso guardo su hacha. Originalmente esto era para la espada, pero también funciona para el hacha. Me gusta más cómo queda con la espada en la mano. Me parece mucho más clásico. Creo que la figura está bastante buena. Vale la pena lo que pagué. Yo la pagué más o menos 26 mil pesos. Creo que está a buen precio. Teniendo en cuenta que hoy en día todo está caro. Aunque tengo una pequeña crítica para hacerle. Y es porque yo he coleccionado varias figuras de esta línea de Origins. La verdad que en este poco tiempo que he coleccionado Motu me he vuelto como adicto y he conseguido varias. Y bueno, una de las críticas que tengo para hacer a esta figura en particular es la calidad del plástico. Siento que sobre todo el plástico de acá de la pierna está bastante malo en comparación con otras. Es un plástico como hueco. Y la parte de la rodilla está un poco falseada. No me gusta mucho la articulación. Está como floja. Y normalmente estamos hablando de una figura que está nueva. Que yo la saqué de su blister. Pero entonces me parece muy raro. Yo acá voy a hacer una breve comparativa. Con otra figura de la misma línea pero de otra Wave. Que es este He-Man. Que es el 2000X. Versión también Origins. Este está muy bueno. Y este ya viene con unas piernas que tienen una articulación más terza. Y una calidad de plástico más mate. Vamos a hacer una pequeña comparativa. Miren, este tiene el plástico más brillante y este es más mate. No sé si se alcanza de ver en la cámara. Pero la calidad que tiene este es superior a este. Pero bueno, no deja de ser una buena figura este también. Pero creo que sinceramente si tuvieran que elegir una figura de la colección Origins. Yo creo que me quedaría con este porque está bastante bueno. Aunque me gusta más la cara de este. Pero la calidad está mejor en este. Pero bueno, sacando esa crítica. La figura esta no es mala. Y creo que vale la pena tenerla. Inclusive para el que no colecciona Motu. Y quiere tener una figura significativa. Representativa, mejor dicho, de Master of the Universe. Creo que es la figura. Así que bueno, este ha sido el review de la figura de He-Man con la cabeza vintage. Es un figurón. Muchas gracias gente de Winterfell Collection por dejármela a buen precio. Y bueno, vamos a seguir ampliando la colección Motu. Porque la verdad que es una colección de figuras que me encanta. Así que si les gustó este video me regalen un like. Si no están suscritos los invito a suscribirse. Y bueno, les voy a traer más figuras Motu en el futuro. Y recuerden que el domingo tenemos nuestro domingo de la revista Lego. Estén atentos porque voy a traer otra revista Lego con otro personaje. Que van a tener que esperar hasta el domingo para saber qué personaje van a ser. Les mando un abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo video. Chau.